Estimado colega médico veterinario, les saluda el doctor Juan Acosta Campos, presidente del Tribunal de Elecciones Internas de nuestro colegio, invitándoles a participar en el proceso electoral para la inscripción de papeletas al periodo 2025-2027 para los puestos de vicepresidencia, fiscalía y vocal suplente, para formar parte de la junta directiva que lidera nuestro colegio. Se conmemoran este año justamente 60 años de nuestro colegio, 60 años que otros han trabajado y se han esforzado, así que los vengo a invitar para que ustedes también levanten la mano, promuevan el debate y se sumen y participen de estas elecciones y formen parte de la junta directiva y aporten su granito de arena. La inscripción de papeletas se cierra el viernes 29 de noviembre a las 5 p.m. y para mayor información pueden accesar a la página web de nuestro colegio. Compañeros, colegas, amigos, dejemos huella en esta próxima elección, participemos masivamente, la profesión y el país nos lo van a agradecer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!